Hola, muy buenas, soy José Vizcaya y os traigo el segundo capítulo de la colección de coches de película 1.43, en este caso vamos a hablar del tronco móvil, de la famosa serie de los pica piedra, que en inglés es The Flying Tones. Es una serie de animación de la productora Hannah Barbera Production. Fue estrenada por la cadena estadounidense ABC el 30 de septiembre de 1960 y fue emitida hasta el 1 de abril de 1966, con un total de 166 episodios y además de algunos especiales y películas. Los Picapiedras fue una de las series animadas más exitosas de la historia de la televisión. La serie está centrada en Pedro Picapiedra y Pablo Mármol, un par de hombres que reflejaban la clase media de la sociedad estadounidense con sus salidas al campo, barbacoas en el jardín, partidas de vuelos y un vehículo primitivo llamado tronco móvil, y en sus sufridas esposas Betty Vilma, quienes tenían que aguantar las charladuras de estos dos personajes, que nunca les salía nada bien. El tronco móvil se propulsaba con la energía cinética de los pies del piloto y copiloto, en este caso Pedro y Pablo. No es muy probable que fuera necesario ningún tipo de carneo o licencia para ponerse, conducir este rudimentario vehículo. Tenía un volante de madera, dos rollidos de piedra, uno delante y uno de atrás, el chasis era de madera, el techo era de pieles, de animal, y tenía una pequeña ventana atrás. Carecía de cristales, también de puertas y... y vamos, que básicamente era un coche escapotable con techo, pero abierto por todos lados. El único pero que tenía el tronco móvil es que carecía de un mínimo de confort, las prestaciones eran básicas, carecía de dirección asistida, condicionado, tampoco tenía suelo, ya que el suelo no estaba quitado para propulsarte con los pies, tanto pasajeros como conductor. Es un coche familiar, para... de la época, podrían ir tranquilamente cinco personas o más, y bastante hicieron los pobres en la época, teniendo en cuenta las cadencias tecnológicas de la prehistoria. No olvidemos que el teléfono que usaban era un cuerno. De lo que no cabe duda es de que Vilma y Pedro torneaban sus piernas en cada trayecto a bordo de aquel cacharro, de un modo que no lograrían ni varias jornadas seguidas sobre la elíptica de un gimnasio. La idea del coche era para cinco, a veces viajaban la familia de Pedro Picapiedra al completo y la de Pablo Mármol también al completo, junto con las mascotas, que eran dinosaurios. Bueno, pues hasta aquí la historia del tronco móvil. Muchas características de motor no tiene. Se han hecho réplicas a lo largo de los años de este coche, pues metiéndole un motor, un jeque a la B tiene uno, un equipo de rugby subastó uno para conseguir dinero, y es un coche que el que conoce la serie 2 Picapiedra, el tronco móvil lo conoce, fijo. Venga, un saludo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!